Hola muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro vídeo para el canal de Assassin's Creed Y la intro la voy a hacer rápida porque estamos justo después de cuando acabamos de Assassin's Creed 2 Que el vídeo que os traje el otro día Y yo sabía que había un final en el presente Y os lo estoy trayendo justo rápido, por eso tan de corrido la presentación Porque mientras salen los créditos, está el final en el presente Por lo visto, los templarios nos han encontrado Y Lucy nos da la hoja oculta, es la primera vez que Ezio, perdón, que Desmond tiene la hoja oculta Así que vamos a seguir a Lucy, que por lo que tenemos que luchar contra los templarios parece Entonces la guarida Tenemos otra guarida, dice Lucy Wow, la verdad es que me están encantando al final de Assassin's Creed 2 Es de los mejores finales de este juego, tanto en el pasado como en el presente En el presente es súper épico, ahora lo veremos Y bueno, parece que los templarios están aquí Oh chicos, está ahí Warren Biddick Quiere que volvamos a Abstergo, al Animus de allí supongo Estoy más callado porque... para escuchar la historia ¿Es así? ¿Cómo me lo paga? Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión Le recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo ¿Qué hijo de puta? Culpa a Lucy de haber hecho tantos males Pero bueno, vamos a luchar, por fin tenemos la hoja oculta chicos Y vamos a ver cómo lucha... A ver si Desmond tiene todas las habilidades de Ezio y de Altair A ver De momento parece que lucha como el Desmond Perdón, como... ¡Guau! ¿Cómo lo ha matado como Ezio, eh? El efecto sagrado se ha visto que está bastante prolongado aquí ¡Guau! ¿Cómo lo asesina chicos? Igual que Ezio, eh Y vamos a acabar con este Igualito chicos Me encanta, me encanta Cómo ha cogido Desmond Esto es por el efecto sagrado de usar tanto el Animus Ha adquirido, no lo explica durante el juego Ha adquirido las habilidades de Altair en el 1 Y de... Y de Ezio aquí en el 2 Estoy pensando si traer el 1 Pero creo que lo voy a traer al final Algún que otro misión Para que tengamos todos los inscritos en el canal Y a ver Me encanta, me encanta como está luchando Cómo se maneja, eh Perfecto Otro más Lucy parece que está ahí bastante acorrolada Así que matamos a estos dos ¡Guau! No Acorrolado digo Y está matando ahí Y está repartiendo Lucy Cómo se nota que es asesina Aunque bueno Ya en un futuro descubriremos No quiero hacer spoiler Pero ya en un futuro descubriremos Más cosas sobre Lucy Perfecto Y Lucy mata a esos 3 Cómo los ha matado, eh Perfecto Y vamos a por Warren Middick Al cabrón de Warren Al que tenemos 20 No me deja subirnos Esto tiene que ser un fa... Ahí, ahora ¡Guau! Y el cabrón se va Se ha ido El cobarde Y bueno chicos Así da gusto tener los créditos Así da gusto tener tantos créditos Rápido Desmond Debemos irnos Una cabaña al norte Y estaremos a salvo Aunque sea poco tiempo Tengo que analizar las grabaciones De la sesión Y averiguar qué está pasando Toda la sesión Que hemos tenido antes En... Todos conectados Nos espera un largo viaje Así que supongo Que no os importará Que juguemos un poco Con el ánimos Vale, pero antes Tengo algunas preguntas ¿Qué demonios era eso Que había en la cripta? Lo que viste demuestra Que mis temores Estaban fundados Los templarios No son ni de lejos La peor amenaza Entonces ¿Es el sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Al chicharrar la tierra? Lo dudo, pero Tampoco lo sé Bueno, yo no lo dudo tanto, eh Ya descubriremos en el futuro Una llamarada Lo bastante fuerte Podría causar Una inversión De los polos magnéticos Es todo teórico Pero... Guay, chicos La música de fondo El planeta podría volverse Geológicamente inestable Muy inestable Exos Family Yo sé que todo esto Parece pseudociencia Pero está claro Que la gente De esa primera civilización Sufrió una gran catástro Y aquella mujer Nerva Parece creer Que va a volver a ocurrir O sea que Estamos jodidos Aún no lo sé Seguiremos mirando las grabaciones Y tú dédicate a buscar En tus memorias Quizás se nos haya pasado algo Muy bien Mejor será que empiece Bueno, chicos Aquí ya que sí Sí que sí Acaba la historia De Assassin's Creed 2 Aunque nos quedan Muchas misiones secundarias Y todo lo demás Pero aquí acaba la historia Me ha encantado este juego Lo vuelvo a decir Es mi juego favorito Tanto en la historia En el presente Como en el pasado Es de lo mejor Que hay en el juego Y bueno Espero que os haya gustado Tanto como a mí Os voy a tener Tengo pensado en mente Un vídeo muy especial Para traeros Y espero que les dejéis Un buen like Suscribiros Y hasta la próxima Asesinos Gracias por ver el video